Este martes, al sur del mundo nos invita al archipiélago Fernando de Noronha, un paraíso de exuberante belleza natural. Noronha tiene el privilegio de mantener una de las colonias más numerosas y estables del mundo de la especie conocida como volfinho rotador. Además viajaremos a la Patagonia chilena para conocer la escuela de alta montaña NOLS, donde exploraremos los intrincados laberintos de nuestra geografía andina. El objetivo es disfrutar al máximo la naturaleza, sin destruir, contaminar o alterar sus componentes fundamentales. Al sur del mundo, este martes a las 22 horas en Canal 13.